penúltima sesión plenaria en el ayuntamiento de alicante antes de las elecciones del próximo 28 de mayo y ya ven que la fachada del ayuntamiento ya está engalanada para recibir a la semana santa los próximos días vamos a vivir en la ciudad unas jornadas intensas de procesiones y unos días muy espirituales donde también vamos a recibir a muchos visitantes aquí en alicante pero dentro del ayuntamiento se está celebrando el debate de la sesión plenaria correspondiente a este mes de marzo donde se está hablando por ejemplo se ha aprobado el traslado de los puestos de artesanía de la playa san juan y también los de la explanada que entrarán en vigor ese traslado a partir de octubre de este mismo año después del verano también se ha hablado de educación y de la escoleta siete enanitos se ha hablado de la zona de bajas emisiones con una propuesta de debate de box y también se ha hablado hasta de transfugas porque compromiso ha propuesto para el debate hablar de los dos diputados ex de ciudadanos en la diputación provincial de alicante eso también aquí en el pleno del ayuntamiento donde ha habido otros muchos temas de interés para la ciudadanía se ha hablado de infraestructuras de conexiones del tram con la estación de tren del tren con el aeropuerto y otros muchos asuntos que interesan a los alicantinos iremos desgranando aquí en 12 tv sesión plenaria del mes de marzo la penúltima antes de las elecciones están hablando ustedes de que yo devuelvo subvenciones pues explíquenme cómo donde gobiernan ustedes en valencia el señor ribó de compromis devolvió el año pasado así como 3,6 millones por un retraso en la puesta en marcha de sus programas y dice usted que ahora se preocupa de los más vulnerables de lo social no me lo creo querida patria españa yo creo que la señora llopi nos ha traído aquí un plan que es que no se ha leído usted nos ha traído un plan estratégico que no no porque yo creo que si se lee usted el plan que presenta no lo vota no lo votaría a favor usted la que usted es el que mantiene a la señora jura y el partido popular en cada presupuesto a un gobierno que devuelve ayudas más de dos millones con cinco de ayudas sociales a colectivos vulnerables el contenido de unos programas obviamente no se puede salir uno de esos programas hay que derogar la ley que los impone eso es de primero de jerarquía normativa pero usted creo que lleva cuatro años sin abrir un libro de derecho